Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Beato Juan Pablo I, Albino Luciani, nació en Italia el 17 de octubre de 1912, del seno de una familia pobre, siendo sacerdote, luego obispo y patriarca de Venecia. Permaneció cerca de los carenciados y sufrientes, consolándolos, ayudándolos y defendiéndolos. San Pablo VI lo creó cardenal el 5 de marzo de 1973. Fue electo papa el 26 de agosto de 1978. Su ceremonia humilde, sonrisa y pastoralidad fueron el sello indeleble de su pontificado de 30 días, pues murió el 28 de septiembre del mismo año. Fue beatificado por el Papa Francisco el 4 de septiembre del 2022. Iniciamos nuestra celebración cantando. Fue beatificado por el Papa Francisco el 4 de septiembre del 2020. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi puesto es al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi puesto es al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita de nosotros. Bendita, bendita de nosotros. Bendita, bendita, bendita de nosotros. Bendita, bendita de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Amén. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo una vez a Noemí, Déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió ella. Entonces, Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban. Y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Boaz, el de la familia de Elimelech. Entonces, Boaz dijo a Ruth, Óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan, y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó, ¿Por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera? Boaz le respondió, Me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido. ¿Y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido? Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, Bendito sea el Señor que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto y que vale para ti más que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le dieron un nombre diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesús, el padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que teme al Señor. Bendito el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Bendito el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Bendito el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida, que contemple la paz de Jerusalén. Bendito el que teme al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que lo sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí es tan importante, ¿verdad? Todo lo que significa la vanidad, todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Desde el hebreo es el famoso jebel. Jebel, jebelín, vecol, jebelín. Entonces, queridos amigos, a mirar un poco todo lo que significa la vanidad de los cargos, por ejemplo. Aquí sí que parece que vamos a meter el dedo en la llaga. ¿Cómo queremos estar en los primeros puestos? ¿Cómo queremos ser, verdad? ¿Se acuerdan que la mamá de los jebeles luego en un momento, verdad? Ellos también van y le piden, Señor, cuando tú seas el rey, cuando tú seas el Mesías, cuando ocupes tu cargo, uno que sea tu ministro, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Bueno, pero ese puesto está dado ya por mi padre. ¿Y cuál era? ¿Quiénes iban a ocupar? Los que verdaderamente no son vanidosos, los que se ponen a servir. El que quiera ser el primero, que se ponga a servir. Por eso dice, el mayor entre ustedes será el que les sirve. El mayor entre ustedes será el que sirve. Porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Y entonces, queridos amigos, esto es delicadísimo, esto es delicadísimo, ¿verdad? Porque entonces esto nos está demostrando mucha superficialidad, mucha superficialidad. Y algunos, oiré, y te llevan. Con ambas, es con ambas, y es peligroso, ¿verdad, queridos amigos? Es peligroso. Y eso en todos los niveles, como le está diciendo, de la alta hasta la baja. De la alta hasta la baja de todos los estamentos. Y también, todo lo que significa, ¿verdad? Nuestra organización, como iglesia, organización, como nación, como estado, como gobierno. Alguna vez, a cualquier llevar aire y le ponemos en grandes cargos, grandes cargos. Pero si no, y después necesitan, no sé cuántos asesores, porque no entendéis, va, e, ve, mo, moe. ¿Verdad? Y eso sucede entre nosotros, entre todos, queridos hermanos. Entonces, por eso que el Señor es demasiado exigente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. Queridos amigos, el verdadero servidor. Por eso, no soy yo el que te voy a enseñar. No soy yo el maestro. Sino que es Dios verdaderamente que se preocupa, que se pone al lado de los demás, ¿verdad? Y ayuré mina me ha llevado. Necesitamos bajar muchos decibeles en ese sentido. Muchas veces nos preparamos o nos formamos justamente para eso. ¿Qué puesto puedo ocupar? ¿Verdad? Qué lástima. Bueno, queridos amigos, pidamos esa gracia de todo corazón. Que todas esas cualidades y riquezas que tengamos, lo podamos poner al servicio, servicio, servicio de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, santificanos. Señor, santificanos. Por nuestra iglesia, para que siempre aclame al Señor en toda la tierra, viviendo la buena nueva. Oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y puedan renovarse siempre por medio del perdón. Oremos al Señor. Señor, santificanos. Por todos nosotros, para que manifestemos el poder de Dios por medio de nuestras vidas y palabras. Oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, santificanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Acepta Señor nuestras ofrendas en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los remidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, aún con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo Que el Señor Jesús esté con ustedes. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo compaña'm pellera o de llara. ¡Uuuh! ¡Ey que haga! ¡Hanga el parafugui! ¡Ore por ya tuve con! ¡Jesucristo! ¡Nubanian de llara o me llara! ¡Uuuh! En el que habla, arca y para fluir, por ejemplo, Jesucristo, tu pañan de llára o de llára. En el que habla, arca y para fluir, por ejemplo, Jesucristo, tu pañan de llára o de llára o de llára o de llára o de llára. En el que habla, arca y para fluir, por ejemplo, Jesucristo, tu pañan de llára o 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 de llára. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra, que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Mi cicatrizía de los Ángeles, Nueva Mosca, Madre Celestial. Buena según ti, su melhorará, mi artificio, reza su cantar. Solo útil tener que sac στη sangre al bendito todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.